Algo de amor tienen que tener en el corazón para estar aquí, ¿no? ¡Qué maravilla! Y como yo vi que ahorita estaba Alejandro haciendo preguntas, les voy a hacer tres preguntas. La primera, ¿quiénes saben que son hijos de Dios? Dante la mano, ¡qué bueno! Eso no sirve para nada, pero ¡qué bueno! Bueno, viene la segunda, ¿quiénes se sienten hijos de Dios? Eso sirve un poquito más. La tercera, ¿quiénes viven como hijos de Dios? ¡Ah, ya no todos! Y yo quiero que empecemos esta reflexión mirando esa filiación divina que tenemos nosotros. Porque el amor va en esa línea y van a ver cómo lo descubrimos. Cada uno de nosotros fue un sueño de nuestros papás. Al menos de una mamá, o de los dos, papá y mamá. Pero en el momento en que íbamos llegando a la vida, por difíciles que fueran las circunstancias, nuestros papás soñaron con nosotros. Y por grande que haya sido ese sueño, nunca fue igual al sueño de papá Dios. Por eso a mí me parece tan angustioso que nos digan que a nosotros nos bautizan para que seamos hijos de Dios. Eso es un error garrafal. ¿Cómo así que nosotros venimos a ser hijos de Dios cuando nos bautizan? Es como si nuestros papás hubieran empezado a ser papás cuando nos registraron. Desde el mismo momento en que fuimos concebidos, ya teníamos un lugar en el corazón de papá Dios. Somos más hijos de papá Dios que de nuestros papás biológicos. Y desde ese mismo día, papá Dios empezó a soñar con cada uno de nosotros. Y soñó el sueño de un papá amoroso. Soñó con que nosotros fuéramos felices. Y para que lo fuéramos, para que lográramos ser felices, nos regaló a cada uno de nosotros un pedazo de su corazón capaz de amar como Él nos ama. Porque sólo cuando amamos como Él nos ama, sólo ahí somos verdaderamente felices. ¿Y cómo nos ama Dios? Dando la vida. Y dando la vida no es correr al suicidio. No, eso es inclusive muy fácil de resolver. No, dar la vida es ser capaces de salir de nosotros mismos para lanzarnos al otro. Es renunciar a nuestro propio egoísmo por la necesidad del otro. Por eso, el beso más hermoso que Dios nos dio fue Jesús en Belén. Se hizo pequeñito. Ahí nos besó a todos. Renunció a su condición de Dios para hacerse hombre. Porque sabía que necesitábamos que nos enseñaran a ser verdaderos seres humanos. Dicho de otra manera, esa es nuestra vocación. Vocación es vocare, es un llamado a ser. Y todo mundo cree que la vocación es la profesión o el oficio. Es que yo tengo vocación de ingeniero. No, usted se siente llamado a trabajar de ingeniero. Pero la vocación es la misma para todos. Un buen promotor vocacional es el que nos ayuda a descubrir que somos hijos de Dios. Y nos ayuda a vivir como hijos de Dios. La vocación de todos nosotros, el llamado de todos nosotros, es a vivir el amor. ¿Para qué? Para poder ser felices. Y cuando yo les pregunté a ustedes si ustedes viven como hijos de Dios, yo les estaba preguntando en el fondo si ustedes son felices. Porque arrastramos la existencia. Somos como unos cristianos amargados. Entonces yo no lo entiendo. Eso es como una contradicción. Usted es hijo de Dios, sí. Y usted es feliz a veces. Y uno le pregunta a los cristianos, ¿cómo estás? Regular. Y mañana, ¿cómo vas a estar? Un poquito peor. Tan lamentable. Tan lamentable. Que nosotros desde nuestra opción de fe no vemos ni siquiera atractiva la vida diaria. Casi que Dios se volvió el agua fiestas. Casi que Dios quiso lastimar a sus hijos. Casi que Dios nos arrojó como escoria, si lo decía el pensador, Sartre, a la existencia. No lo creen. Entonces, ¿por qué vivimos como vivimos? Entonces, ¿por qué nuestras casas estamos como estamos? Ustedes saben que para muchos de sus familiares esta mañana ha sido perfecta porque ustedes no están allá. Y están arrodillados, orando al Señor para que yo me demore más. Y son felices mandándolo a cuanto retiro hay, cuanta convivencia. Váyase, anímese mamá, qué rico. ¿Será que cuando ustedes llegan hoy a la casa, están ellos así esperando? Ahí viene la alegría de esta casa. Ahí viene la felicidad de este hogar. Ahí viene la que nos llena de ilusión, el que nos llena de sueños. Allá viene, es que viene la hija de Dios. ¿Será que se nos nota que somos hijos de Dios? ¿Será que cuando uno la ve a usted le dice, no, es que no, papá Dios no la puede negar. Definitivamente, es que es igualita. Es que no es sino verla. Para uno ver a Dios ahí, amando, perdonando, sonriendo, abrazando, son... Ahí está Dios, es que no es sino verlo. O nos está pasando lo que decía Gandhi. Entre más conozco a Jesús, más me decepcionan los cristianos. Porque son como piedras de río, mojadas por fuera, pero secas por dentro. ¿Qué es lo que nos pasa entonces? Para que nosotros no estemos viviendo la vocación para la que fuimos creados. ¿Qué es lo que nos está pasando? Nos está pasando que nosotros no hemos entendido que significa esa dignidad de ser hijos de Dios. Y se lo voy a explicar muy sencillo. Todos nosotros nacimos con un espacio interior. Lo que unos teólogos llamaban una zona de soledad. Porque Dios nos creó para Él. Y entonces Él hizo un nidito en nuestro corazón del tamaño perfecto para Él entrar y estar con nosotros. Ese pedazo, esa zona de soledad, sólo se puede llenar con Dios. Cuando tú lo llenas de otra cosa, esa zona se hace más vacía y más grande. Y por eso, aunque tenemos muchas cosas, somos muy vacíos. Y por eso, aunque tenemos mucha gente, nos sentimos muy solos. Y por eso, aunque tenemos muchos poderes, somos tan esclavos. Porque ese lugar es de Dios. Y si tú le abres ese pedazo de corazón a Dios, Dios entra en Él. Pero entra en la medida en que tú se lo permitas. Ese es el espacio para enamorarnos de Dios. Porque cuando entra Dios en nuestro corazón, lo que entra es el amor infinito del Padre. Y ante un amor infinito del Padre, nuestra vida se convierte en una locura de amor. Y decimos como Teresa de los Andes, ese loco de amor me enloqueció de amor. Y me puso a hacer inclusive locuras de amor. Pero ¿de qué llenamos ese corazón? ¿De qué llenamos esa zona de soledad? Miren y verán. Si ustedes se esculcan ahí, hay egoísmo. Y donde hay egoísmo, no habita el amor. Si ustedes miran ahí, hay resentimientos, hay odios y hay rencores. Donde hay resentimientos, odios o rencores, no habita el amor. Si ustedes se esculcan ahí, hay vanidad, orgullo y soberbia. Y donde hay vanidad, orgullo y soberbia, no habita el amor. Y si ustedes siguen esculcando, hay mentira y hay infidelidad y hay adicciones. Y hay una cantidad de realidades que no permiten que el amor se expanda. Y el amor es así estrecho, el amor de Dios queriéndose manifestar. Y no tiene poder porque tú lo estás asfixiando por no darle un lugar, el lugar que le corresponde. Y como dice la palabra, que de la abundancia del corazón salen las palabras y los pensamientos y los actos. Por eso vivimos como vivimos. Porque lo que está impulsando nuestro corazón y nuestra vida no es el amor de Dios. Y entonces estamos viviendo como hijos del egoísmo. Como hijos del odio y del rencor. Y de la vanidad y de la soberbia y de la mentira. Y por eso vivimos como vivimos. Y por eso todos los días nos dicen frases como estas. ¿Usted para qué reza tanto? Eso no le sirve para nada. ¿Usted está igualito o peor? No vaya tanto a misa. Eso no le sirve para nada. Y por eso usted dice, yo ¿por qué no cambio? ¿Yo por qué no vivo como quiero vivir? ¿Yo por qué me lo he propuesto? Porque es que lo estás haciendo de tus propias fuerzas. El único ejercicio que tenemos que hacer como cristianos es entregarle ese corazón a Dios. La obra la hace Él. Dios se encarga de ir transformando toda tu historia. En la medida en que tú le permitas al amor de Dios palpitar en tu corazón. Pero para eso tienes que sacar de tu corazón todo lo que no es de Dios. Hoy en día escucha uno muchas frases y es padre, es que yo no he podido despegar y pelechar porque es que a mí me están haciendo cosas. Me están trabajando. A uno le dicen es trabajar, ¿cierto? Padre, yo no sé si usted cree en eso, le dicen a uno, pero la maldad existe. Padre, yo encontré en mi casa tierra de cementerio. Yo no sé cómo hace uno para saber qué es tierra de cementerio, pues. Yo no sé, pero la gente le asegura a uno, padre, es tierra de cementerio. Así. O sea que estás diciendo que a ti te entró la maldad. Sí. Padre, usted me hace un favor y me saca el diablo. Yo le digo, ese diablo lo saca. Quien tenga poder para eso, que yo hasta ahora no tengo ese don, o quien lo metió, o quien lo dejó entrar, que fue usted. Diablo es sin Dios. Dios, miren, ¿por qué tiene tanto poder sobre nosotros el insulto, la agresión, los malos tratos y las malas palabras? ¿Por qué tienen poder sobre nosotros los maldadosos de este mundo? Pues porque nosotros les permitimos que el corazón esté abierto para que esa maldad entre. ¿Ustedes creen que en un corazón lleno de Dios tiene poder la maldad? ¿Ustedes creen que si usted tiene el corazón lleno de Dios, llega alguien y le trae tierra al cementerio y su vida se le barató? Dale, pueden traer volquetadas. El cementerio entero con muerto y todo. Y a usted no le va a pasar nada porque le está pasando el amor de Dios. Y cuando el amor de Dios pasa por el corazón humano, nada malo puede pasar. Nada malo puede pasar. Entonces lo que te está diciendo el Señor es, pase por acá. Y la charla de nosotros se llama, enamorarse de Dios. Entonces lo primero que tenemos que plantearnos es, ¿para qué enamorarnos de Dios? ¿Sabe para qué? Para que desde el corazón palpitante de Dios, lleno del amor de Dios, nuestra vida se convierta en un lugar de amor para los demás. Y sobre todo, para que el sueño de papá Dios se haga realidad. Es decir, para que nosotros seamos felices. Porque sólo cuando tú amas, eres feliz. Y te lo repito. Entonces, ¿ustedes creen que somos nosotros los que nos estamos enamorando de Dios? No, nosotros lo que tenemos que hacer es dejarnos enamorar de Él. Él es el enamorador del corazón humano. Él es el heridor de amor, como decía San Juan de la Cruz. ¿Dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con quemido, como el siervo oíste habiendo. Salí tras ti clamando y eras ido. Él nos hiere de amor y nos coloca con esa sed infinita de encontrarlo. De enamorarnos locamente de Él. Y es por eso que vamos a los encuentros. Y es por eso que queremos ir a un retiro. Y eso es por eso que queremos hacer oración. Lo único que queremos es sanar esa herida de amor. Y esa herida de amor sólo se cura con la presencia y la figura de San Juan de la Cruz. Es decir, en un cara a cara con Él. ¿Por qué enamorar? Porque nuestra vida algún día fue lastimada. ¿A quién de nosotros no lo han lastimado? Todos, de una u otra manera, hemos sido lastimados. O desde antes de nacer, o muy pequeñitos o en la adolescencia, o ayer mismo recibimos una herida profunda al corazón. ¿A cuántas personas no les entregamos el corazón y nos devolvieron pedazos? Ahí quedó. Guijarros. ¿Cuántos no nos han mentido? Aquí puede haber personas a las que les han arrebatado seres queridos con la violencia. ¿A quién de nosotros no nos traicionó un amigo a veces? Porque nos han lastimado. O nos juzgaron. ¿A quién de nosotros no lo han juzgado y eso genera heridas de desamor? Nos juzgaron por una equivocación o por la simple apariencia. No los han juzgado. Inclusive, prejuzgados. No nos han dado ni la oportunidad de ser. Y ya nos están señalando. Y nos juzgan por nuestras condiciones económicas, sexuales, políticas, por cualquier postura que tengamos frente a la vida. Tenemos grandes juicios sobre nosotros. ¿O nos abandonaron? Por Dios, el solo abandono es una razón para buscar el amor. Es que a mí me abandonaron desde pequeñito. Es que yo no supe que a mi papá, a mi mamá. Es que un día llegué a la casa y mi esposo se había ido. Un hijo se fue y no sé dónde está. Me abandonaron. Me abandonaron los amigos. E inclusive me he sentido abandonado de Dios. ¿Dónde uno va también? Padre, el Señor me tiene a mí de último en la lista. ¿Dónde está? Me abandonaron. O porque me dijeron que no servía para nada. Me vuelvo un necesitado de amor. Porque me dijeron que mi vida no valía la pena. Porque me dijeron que yo había sido un error e incluso un accidente. Padre, me dijo una muchacha en Bogotá, yo me voy a tomar un matarratas. Tú he contado esto. Me voy a tomar un matarratas. Y le dije, perfecto, todo bueno. Padre, ¿usted por qué me dice eso? Ay, ¿yo qué puedo hacer? ¿Me lo tomo con usted? ¿Se lo preparo? No. Usted vino a contarme, entonces tómeselo. Usted es una rata. Padre, ¿usted por qué me dice así? Si usted no es una rata, ¿por qué se lo va a tomar? Si se lo hicieron para matar ratas. Inclusive, si se va a matar, mátese con algo más digno. Que con lo que matan las ratas, son un venenito más costoso. ¿Cómo a él le ocurre que con matar ratas? Bueno, le dije, no. Es que usted se creó una rata, tomé matarratas. Pero el día que usted sepa que es una hija de Dios, va a entender que los hijos de Dios no toman matarratas. Que los hijos de Dios se lo comen a él todos los días en la Eucaristía. Es que me dijeron que yo no servía. Y le dije, ¿y por qué te querían matar? ¿Por qué te quieren matar? Porque ayer mi papá me dijo en un acto de sinceridad que yo había sido un accidente. Y le dije, ¿y usted cree que a todos nosotros nos planearon? Nosotros no somos un accidente. Si hay algún hijo bien deseado por Dios, es aquel que no desearon sus padres biológicos. Imagínense. En contra de la voluntad de sus padres, Dios nos sacó a la vida. Entonces, ¿por qué enamorarnos de Dios? Porque esas heridas que tenemos nos han arrojado a otros amores tratando de sanarnos. Y nos hemos ido a donde amores que no han hecho más que lastimarnos porque son amores disfrazados. Son espinas frías que nos han clavado en el alma. Y por eso nos hemos vuelto mendigos de amor. Hemos mendigado el amor. Y hemos permitido que pisote en nuestra dignidad. Y no nos hemos querido. No tenemos amor hacia nosotros mismos. Que es muy distinto a amor propio porque eso está fundado en la vanidad. Es autoestima. Es sabernos quiénes somos. La casta de la que venimos. Porque los hijos de Dios no podemos vivir de cualquier manera. Tenemos que vivir a la manera de Dios, como viven sus hijos. Y por eso nos hemos lastimado nosotros mismos. Y hemos permitido que otros lo hagan. Pero peor aún, como nos sentimos heridos, lastimados, pero no de amor, sino de desamor, somos capaces de ir a cobrarle al otro el desamor que yo tengo en mi corazón. Y pasamos por la vida estropeando a los demás, estropeando a los seres que más deberíamos amar. ¿Cuántas frases duras a los hijos? ¿Cuántas frases duras a esa mamá que nos dio la vida? ¿Cuántas frases duras a ese papá que ha hecho tantos esfuerzos? ¿A ese esposo, a esa esposa, a esos amigos? ¿Cuántas frases duras? ¿Cuántas miradas implacables? ¿Cuántos momentos duros, cuántas agresiones físicas, inclusive con las personas, dice que deberíamos amar y que Dios colocó en nuestra vida como una bendición. ¿Qué es lo que nos está gritando entonces el pecado? ¿Qué es lo que nos está gritando el desamor? Que necesitamos un amor inmenso, un amor infinito, un amor que lo pueda todo, que lo sane todo. Un amor mucho más grande que el desamor que nos está hiriendo. Necesitamos del amor de Dios. Porque sólo cuando amamos en el amor de Dios somos plenamente humanos. Somos lo que estamos llamados a ser. Somos criaturas de amor y para el amor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer como esa mujer adultera. Llegar a la presencia de Jesús. No hay adultera más de buenas en la vida que esa. ¡Eja de María! Llevársela a Jesús. Llevarla en medio del pecado. Llevarla para que la caben. Llevarla para que le lancen piedras. ¿Cuál fue la diferencia entre esa mujer y la que se fue para la casa? Fue que los otros no le tiraron las piedras. Fue que de alguno de ellos le perdonó. Fue que socialmente ya nadie la iba a reconocer. No. Que el único que tenía derecho para tirárselas no se las tiró. A ella no la salvó que no le arreglaron las piedras. A ella la salvó que Jesús le arrojó toda su misericordia. Que Jesús le arrojó el corazón entero. Y le dijo, a usted le desbarataron la vida y le rasgaron el corazón. Yo te regalo el mío. Y la reverginizó. Y en estos días leíamos la historia de esa mujer que atrevidamente entró a la casa de ese fariseo. Y algunos teólogos dicen que es la misma mujer. Una mujer atrevida. Es que eso es un atrevimiento. Entrar a la casa de un fariseo. Una pecadora. Mujer. A la mesa. Donde ya han hecho un ritual de pureza. A tocar a un maestro. No solo a tocarlo. A pesarle los pies. Y lloraba. Y le regaba sus pies con ternura. Y lo secaba con sus cabellos. Y rompió un frasco. Que yo creo que era su propio corazón. Y lo derramó. Y lo perfumó. Esas locuras de amor que hace uno. ¿Por qué hizo esta mujer eso? Porque muchos hombres habían pasado por su vida. Pero solo uno. La amó. Y le dio una vida nueva. Y le dio el valor que nos falta a nosotros. Muchas veces para comunicar el amor. Y le dio una historia nueva. Y se sentía tan digna que podía entrar a esa casa. Y podía besar los pies de aquel que había besado hasta el cansancio de su corazón. ¿Sabe por qué necesitamos enamorarnos de Dios? Porque si alguien te lastimó. Y te lastimó. El Señor te dice. Yo te acaricio. Nada, no pago nada. Yo te acaricio. Te lastimaron. Yo nunca te voy a lastimar. Y yo profundo ateísmo de los que creen que eso duro por lo que estás pasando, te lo mandó Dios. Lo único que ha hecho Dios es abrazarte en todo eso que te está pasando. Dios no te lastima. Dios es el amor que sana tus heridas. Te lastimaron. Yo no te lastimo. Yo acaricio y beso cada una de esas heridas para que queden sanas por completo. Hasta la del más allá. Hasta la del pasado más grande. Hasta esa que no te has querido perdonar. Te juzgaron. Y el Señor te dice. Yo no te juzgo. Yo te bendigo. Yo pronuncio lo más hermoso sobre ti. Tú eres una bendición. Tú eres mi palabra. Y nos convierte a todos nosotros en palabra de Dios. En la palabra tierna, dulce de Dios que se comunica en cada momento. En esa palabra que crea. En esa palabra que ilusiona. En esa palabra tierna que seduce. Somos cada uno de nosotros. Te abandonaron. Yo te hago mi hijo o mi hija. Y tú tienes donde reclinar la cabeza. En mi pecho. Te abandonaron. Y vas a vivir una vida arrastrada porque te abandonaron. El Señor te dice. Yo te hago mi hija. Tienes un lugar en mis brazos grandes que se ensanchan. Un espacio profundo. Lo más íntimo del corazón. Esos son los piropos de Dios. De amor de Dios para con nosotros. Te rechazaron. Yo te acojo. Te rechazaron. Ven aquí. Ven a esta mesa eucarística que es una mesa de rechazados. Yo no sé por qué no hemos entendido. Hemos creído que la mesa de Jesús es la mesa de los fariseos. Donde no se sentaban sino los buenos. Los inmaculados. Los que cumplían la ley. Los que se justificaban por sí solos. Por si no sabían. La mesa de Jesús era una mesa de prostitutas. De ladrones. De pecadores. De recaudadores de impuestos. De extranjeros. De paganos. De todos ustedes y yo. Todos teníamos un lugar en esa mesa. Y la seguimos teniendo. Si tú quieres. Saber. Que es saborear el amor. En un pedacito de pan donde se esconde. Para besar nuestro corazón. Todavía no lo hemos entendido. Te rechazaron. Es que a todos los rechazaban. Por enfermos. Por pecadores. Y él les decía. Vengan. Y los otros decían. ¿Quién es este que come con borrachos y pecadores? Y él les decía. Yo no vine a buscar los justos. Yo vine a buscar estos corazones. Que yo sé. Que necesitan. De mi amor. Y usted se sigue sintiendo rechazado. Rechazado. Y la vida se le volvió. Una angustia. Le dijeron a usted que no servía para nada. No nos dijeron. Es que usted no sirve para nada. Usted para eso nos. Para nada. El Señor sabe que nos dice hoy. Tú eres un milagro de mi corazón. Somos los más hermosos de la casa de Papá Dios. Los niños y las niñas de sus ojos. Somos los niños más lindos de la casa. A cada uno de nosotros nos amasó con ternura. A cada uno nos soñó. Tú no sirves para nada. Tú eres un milagro. Y con que solo puedas palpitar de amor en lo profundo del corazón. Estarás sobrando todos los días los milagros que yo te estoy pidiendo. Otros te dijeron que no valía la pena. Es que usted no vale la pena. Y ¿sabe qué te dice hoy el Señor en la persona de Jesús? Vales hasta la última gota de mi sangre. Y volveré a dar la vida mil veces por ti. Ha pagado el precio de su sangre por estos a los que otros le dijeron que no valíamos la pena. Es capaz de volver a dar la vida por ti. Es capaz de volver a dar la vida por ti. Te dijeron entonces que tenías que mendigar el amor. El Señor hoy te dice no lo mendigues que yo te lo doy todo gratis. ¿Qué es lo que nos falta entonces a nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos ir al purgatorio. ¿Quiénes quieren ir al purgatorio? Yo sí. No veo la hora de ir al purgatorio. Lo que pasa es que ustedes no saben qué es el purgatorio. Y ustedes creen que el purgatorio es el que pintaron con la Virgen del Carmen. Que eran unas llamas ahí donde uno se tostaba un poquito pues no se quemaba el todo. Ahí medio... Era uno ahí chambuscado, ¿sí o no? Ojo, y que gracias al purgatorio vivimos nosotros los curas. Porque las misas las mandan a decir es por eso. El día que los cierren yo no sé que nos vamos a poner a hacer nosotros. No, no, no. Hay que mandar todas las almas para poder las sacar a punta de misas. Y que purifica un corazón lleno de desamor, un amor más grande o no. Que purifica un corazón lleno de heridas, un amor que sana. Que purifica un corazón hecho pedazos, pisoteado. Un amor que acaricia y que abraza. Y miren que la Biblia tiene un ejemplo muy lindo para contarnos que es el purgatorio. En esa página hermosa de Lucas 15, la que hemos conocido como el Padre Misericordioso. Ese hijo se fue. Se fue de la casa del Padre como nos hemos ido todos nosotros a mendigar amor. Nos gastamos la plata, prostituimos nuestro corazón. Nos dejan la vida hecha a pedazos. Y resuena la voz de la mamá y del papá diciendo allá. Yo se lo advertí. Esa persona no era de fiar. ¿Para qué se fue? ¿Y qué le pasa a uno la vida así? Termina comiendo algarrobas con los cerdos. En un país lejano y con la vida hecha a harapos. ¿Quién de nosotros no ha sentido que su vida en cierto momento es un harapo? ¿Un harapo? Inclusive nos hemos querido morir nosotros porque lo decimos charlando. Pero yo me era de morir. No, me lo entiendo. Tampoco pues. Pero ¿cuántas veces sentimos que nuestra vida no valía? Y los otros nos lo retenían y nos decían. A ver, ¿qué ha hecho con su vida? A ver, ¿usted qué? Pero este muchacho cae en la cuenta. Él sabe dónde hay un amor muy grande que lo puede rescatar. Que como mínimo le da trabajo y lo dignifica en un trabajo donde puede al menos alimentarse bien. ¿Se acordó que su papá era bueno? Que el corazón del papá era muy distinto al corazón de ese hombre que le dio trabajo, que no le permitía ni comer las algarrobas de los cerdos. Y se pone en camino. Y ese es el camino que tenemos que empezar hoy todos nosotros. Nos tenemos que poner en camino hacia la casa de papá. ¿Por qué no vamos a quedar allá? Uno se queda lejos si el papá fuera malo. Si el papá del hijo pródigo le dijera, usted cruza esa puerta y hasta ese día fue hijo mío, uno no vuelve. Ah, no, no. Pero es que uno sabiendo quién es el papá. Uno sabiendo de qué corazón salió. Y ese muchacho se pone en camino. Dice el texto que cuando aún estaba en la distancia, ese viejo lo estaba mirando. Mirando el horizonte todos los días. Porque es que el corazón de papá Dios todos los días está deseoso de darse. Por eso en el Apocalipsis se dice tan hermoso. Mira que estoy a la puerta y llamo. Y si tú me abres, yo entraré y cenaremos juntos. Siempre a la puerta. Dios no se cansa de esperar a sus hijos y nunca se va a resignar a perder a ninguno de ellos. Nunca. Y está allá, haciéndosele en contra de eso. Miren qué texto tan hermoso. Antes de llegar el muchacho, este viejo hermoso salió corriendo. A lastimarlo como te lastimaron otros. A decirle que ya su vida no era digna y no valía la pena. A recordarle su pecado. A mostrarle con un espejo lo harapiento que estaba. A decirle que olía maluco. A decirle que esa vida después de ese pecado ya no tenía sentido. Que tu vida después de ese aborto. Que tu vida por tu condición sexual. Que tu vida por tus equivocaciones no tiene sentido. Que ya no tiene remiendo. Que ya te tienes que quedar de harapiento toda la vida y arrastrando la existencia. A eso corrió el papá. Antes de que este muchacho empezara a hablar para pedirle trabajo. Porque venía como esclavo. Venía de esclavo. Dice el texto que se lanzó sobre su cuello. Lo abrazó y lo cubrió de besos. Lo empapó de amor. Y en cada beso que le daba iba purificando ese corazón y sanando esas heridas. Que salió de los brazos de ese padre. El esclavo. El que venía a buscar trabajo. El harapiento. De los brazos de ese padre salió un hijo. Esos brazos son un vientre. Donde se vuelve a nacer a la vida. ¿Y salió un hijo hecho harapo? No, con un vestido nuevo. Con una sandalia nueva. Dignificado con un anillo en la mano. Se fue a comer algarrobas. Había un becerro cebado. Se fue a llorar su amargura. A celebrar con fiesta. El purgatorio. Son esos brazos. Yo quiero ir al purgatorio. Yo quiero. Tiene la capacidad de amasarnos, de hacernos de nuevo. Inclusive, si te está costando mucho ese corazón, se endureció demasiado. Lo dice el profeta. Arrancar ese corazón de piedra. Y pondré un nuevo corazón de carne. Para que vuelva a palpitar. Yo, si quiero ese abrazo. Y yo me pregunto, ¿cómo fue la vida de este hijo pródigo? Cuando recibió ese abrazo y esa fiesta. Yo creo que fue un loco de amor por ese padre. Yo creo que nunca se quiso separar ni un centímetro de él. Yo creo que todos los días quería estar abrazándolo y manifestándole el amor. Yo creo que quería devolver en algo ese amor tan grande. La vida de un enamorado de Dios es una respuesta a un amor primero. Y por eso nos convertimos en instrumentos de su amor. ¿Y dónde? ¿Dónde enamorarnos? ¿Cómo estar alimentando este amor? Porque hay muchas formas. Y lo importante es saber cómo ese espacio de mi corazón se va llenando de Dios. Existen muchas formas porque es que no dos personas se enamoran igual. No, no hay dos formas de enamorar. A una mujer le gustan los detalles. Entonces se consigue un galán que le lleva detalles. A otra le gustan los viajes. Entonces se consigue su galán que la lleva a viajar. Y eso la va enamorando. Y uno va conquistando amores. Jesús tiene unos lugares muy hermosos para enamorarnos. Porque como les dije, nosotros no somos los que nos enamoramos. Nos dejamos enamorar de Él. Porque nos dejamos enamorar de un amor más grande. Hay uno muy especial que se llama Eucaristía. Yo no sé ustedes qué sienten en la Eucaristía. Pero yo les quiero decir que para mí es el momento más hermoso. Yo puedo estar cansado, emproblemado. Y yo salgo a la Eucaristía y eso es como si me hubieran dado un doping. Yo soy el hombre más feliz en cada Eucaristía. Y puedo celebrar las que sea. Y largas y cortas y con niños y con ancianos y con el que sea. Para mí todas son muy especiales. Y a veces hasta las lágrimas me conmoven de ver ese milagro tan grande. Dios con nosotros a través de unas manos pecadoras que utiliza de instrumento. Y de unos labios que también han pecado. Pero ¿por qué la Eucaristía es un lugar especial? Porque es el lugar de los amores de Jesús. Que un judío sentara a la mesa a otra persona era decirle todo mi corazón. Te lo entrego. Tienes un lugar no solo en mi casa y en mi mesa, sino en mi corazón. Y es ahí Jesús diciéndonos que por equivocados que estemos, que por heridos que vayamos. Ahí, ahí hay un lugar, no solo en la mesa, sino en el corazón de Papá Dios. Y ese banquete espléndido es un pedacito de Dios besando nuestra historia. Tú tienes lágrimas, acércate a esa Eucaristía y encontrarás consuelo. Tú tienes pecado, acércate a la Eucaristía y encontrarás perdón. Te sientes solo, sola, acércate a la Eucaristía para que te sientas acompañado. Ahí está el pedacito de pan, un banquete espléndido, hermoso, muy bien servido por el Señor. ¿Por qué no vamos tanto a la Eucaristía? Muchas veces por el Padre. ¿Ustedes dejarían de ir donde el ser que aman por el suegro? Yo no. Es más, le llevo hasta regalito al suegro. Y no es que esté pidiendo regalos. Por Dios, es saber que en esa mesa está Él. Y es saber que yo me voy a acercar, yo una fila para acumular. Yo digo, por Dios, es que ya me va a dar el beso. Es que ya lo voy a tener conmigo. Es que ya me voy a llenar de Él. Otro lugar muy hermoso es el sacramento de la reconciliación. Es sentirme abrazado por Dios. Es vivir lo bonito. Es saber que yo voy donde el cargado de heridas y se las dejo allá al Señor. Yo me la he pasado toda la vida cargando desamores. Aquí se los dejo a usted, ¿verdad qué hace con eso? Y el Señor es un gran reciclador de desamores. Los hace, los transforma en experiencias profundas de amor. Y por excelencia, además de ese par de sacramentos que para mí son tan hermosos, la oración. La oración es el trato íntimo entre los amores. La oración no es una forma, es un sentimiento. Es toda palabra, mirada, acto, sentimiento de amor y pensamiento de amor dirigido a Dios. Es hermoso saber eso. ¿Cómo se ora? Y claves para orar. No, es que dos personas no aman igual. Es a tu manera. Es que todo lo que tú hagas, por amor a Dios. Es que todo lo que digas, por amor a Dios. Es que todas tus miradas, por amor a Dios. Es que todo lo que haces y vives, por amor a Dios. Por eso Santa Teresa decía, entre los pucheros también anda el Señor. Y se refería a la cocina. Es que tú estás preparando esto por amor a Dios. Es que cada vez que callas, en medio de unos que están gritando, le estás diciendo, te amo. Esos son los piropos que brotan del corazón humano para Dios. Cada mirada, cada... ¿Cómo te voy a amar en ti que me estás gritando? ¿Cómo te voy a amar, Señor, en aquel que me está agrediendo? ¿Cómo te voy a amar en aquel que me calumnió? ¿Cómo te voy a amar en aquel que se llevó parte de mi vida? ¿Cómo te voy a amar, Señor, en todo lo que hago? En todo lo que vivo. En esa mamá complicada y caprichosa. En ese papá que es un alcohólico. En ese amigo que traicionó. ¿Cómo te voy a gritar que te amo? Y desde ahí vamos generando toda una atmósfera de amor. Y oímos canciones. Ahorita le dedicamos un bolero, ¿lo oyeron? Usted le indica boleros al Señor. Yo sí. Yo le canto que tú me has hecho ver un mundo diferente. Yo canto muy feo, pero en el carro nadie me oye. A grito herido. Y le pongo canciones todo el día. Y en lugar de estar viendo que me estén haciendo matoneo con una cantidad de noticias, de malas noticias, yo me pongo a escuchar la música de Dios y a dedicarle canciones y boleros y hasta vallenatos. ¿Por qué? Porque yo quiero en cada momento ser una respuestica pequeña a un amor primero. ¿Cómo? Es que no encuentro a veces formas y tú me las tengo que ingeniar. Todo me tiene que servir para medio expresarle, para medio balbucir cuánto lo amo. Porque cuando se lo estoy diciendo, le estoy diciendo cuánto me estoy sintiendo amado por Él. ¿Cuánto estoy sintiendo que su amor está conmigo? ¿Qué significa eso? Significa que todos nosotros entonces, ante ese amor del Señor, estamos llamados a ser locuras de amor. Y a eso los voy a retar. A mí no me interesa que ustedes me digan que se están enamorando de Dios. Tienen que demostrarlo haciendo locuras de amor. Esta mujer de la Biblia hizo una locura de amor. Eso podía tener problemas hasta legales. Hizo una locura. ¿Nosotros qué hacíamos de adolescentes, de jóvenes? Locuras de amor. Nos hicimos regañar, cascar, castigar por amor. Nos tiramos de balcones porque nos pillaban. Mentíamos por amor. Esa no era una mentira piadosa, pero sí amorosa. Piensen y verán qué locuras no hicieron. Hasta se casaron. O se fueron a venir juntos. Eso es una locura, es una aventura hermosa porque por más que te conozco, ¿qué te hizo decir que sí? El amor y vámonos. Y a veces el otro ni tenía trabajo, ni usted tampoco y casémonos. No hicimos locuras de amor. ¿Qué locuras vamos a hacer de amor a Dios? Yo le voy a sugerir algunas. ¿No le parece muy loco que usted le perdone a esa persona que ha odiado por años? ¿Por qué dices que me amas? ¿Por qué dices que amas a Dios a quien no es? Si no amas a tu hermano que está a tu lado. ¿No te parece que hoy es el día para tomar la decisión de hacer esa locura? De ir a decirle, sí, te perdono y lo hago de corazón y voy a orar por ti. ¿No te parece una locura volver a recibir en tu corazón a esa persona que un día sacaste para siempre? Y empezar a orar por ella. ¿No te parece una locura hasta muy fácil de ir a hacer esa visita que hace tiempo no haces por puro resentimiento? ¿No te parece una locura de amor sentir alegría cuando estás colocando ese pañal a esa mamá en lugar de estar renegando y recordar cuánto te amó Dios a través de ella que puso muchos pañales para ti? ¿No les parece una locura de amor ustedes ir a esa sopita, a esa mamá o a ese papá que la riegan porque ya no controlan sus movimientos sino ofuscarte y reírte y cantar con ellos así como ellos cantaban para tratar de darnos la comida a nosotros? ¿No te parece una locura, y lo digo para mí, tener mucha paciencia cuando haya que repetirles una y otra vez las cosas? ¿No te parece una locura ir a rescatar a ese amigo que fue el amigo de la infancia, de la juventud y dejó de ser amigo por 20 mil pesos, 30 mil o 50 mil pesos? Ir y decirle, ve, no te lo voy a cobrar, aquí tengo otros 20 y nos vamos a ir a comer juntos eso es una locura de amor o ir a donde ese hijo que está tan equivocado y decirle, nunca voy a probar tus equivocaciones pero vengo a decirte que te amo ¿Qué locuras haríamos? ¿Sobre quién regaríamos el perfume de nuestro corazón? ¿A quién? ¿A quién besaríamos? Aunque los otros critiquen aunque los otros hijos te digan, vas a seguir dando oportunidades aunque tus hijos digan, vas a volver a perdonar a papá aunque los otros hermanos digan, tú ¿por qué le ayudas? Esas son las locuras del amor de Dios y le voy a sugerir una locura que es el extremo de las locuras atrévase locamente a aceptar el amor de Dios en su corazón no se vuelva a juzgar por sus equivocaciones no se haga tanto matoneo perdónese perdónese y llene su corazón y cultive su corazón de buenos sentimientos porque los hijos de Dios merecen cultivar toda hora, en cada momento buenos sentimientos a qué eres capaz de ser ese hijo menor que sale de la fiesta a rogarle a su hijo mayor que entre para celebrar con él a qué eres capaz de ser ese saqueo que el loco de amor le dice señor voy a devolver lo que me robé y al que le robé le va a dar cuatro veces si ustedes hacen cuentas saqueo quedó quebrado que no a que usted es capaz de cometer la locura devolverse un discípulo de Jesús y evangelizar en su barrio, en su casa como lo dijo Bartimeo que se quede, que usted no puede ir con nosotros y era además de ciego sordo no les hizo caso después de recuperar la vista después de recuperar la vista yo me voy con usted y doy gloria a Dios yo me voy con usted a que usted es capaz de hacer la locura que hizo Mateo después de que Jesús lo miró y le dijo sígueme de abrir su puerta y hacer una cena con él y con muchos publicanos y pecadores cuántas personas hace tiempo de tu propia familia no tienen un lugar en tu mesa mucho menos en tu corazón entonces necesitamos enamorarnos de Dios para ser un lugar del amor de Dios en este mundo para que nuestra vida sea plena y para que seamos tan felices como no lo merecemos ser los hijos de Dios porque recuerden que los hijos de Dios no merecemos vivir de cualquier manera y ahí está el corazón de Dios no te pone una condición es capaz de amarte por encima de las apariencias no como te aman los otros te ama porque tú eres bueno no porque el bueno es él lo único que tienes que hacer es recoge tu corazón y ya lánzalo hacia él no sigan mendigando amor no sigamos permitiendo que pisotee nuestra dignidad seamos capaces de arrancar esas espinas frías que algún día clavaron en nuestro corazón y volvernos lugar de Dios para nuestros hermanos volvámonos sacramentos del amor de Dios dicho de otra manera sagrarios abiertos donde todo el que llegue se pueda encontrar con él hoy van a llegar a sus casas hoy va a llegar el beso de Dios para sus familias hoy va a llegar el abrazo de Dios para sus familias hoy va a llegar la ternura y la dulzura de Dios para sus familias hoy van a llegar los locos de amor de Dios haciendo locuras de amor por él vamos a cerrar un momento nuestros ojos y vamos a entregarle al Señor hoy nuestro corazón no nos podemos ir sin haber entregado el corazón hoy a Dios hemos mendigado amores hemos creído que si esta persona se va de nuestra vida nuestra vida ya no tiene sentido eso no es verdad vas a entregarle tu corazón a Dios y siente que ahí está Dios besando tiernamente ese corazón ayudándote a que no tengas memoria de tus equivocaciones el Señor hoy coge esos pedacitos de tu corazón y empieza a hacer un corazón nuevo Él está flechado de amor por ti y Él como dice Santa Teresa quiere clavar un dardo encendido de amor para inflamarte allá le dijeron ilumina dijo ilumina no engolfada llena toda del amor de Dios por eso digo lo que digo por eso hago lo que hago por eso hago las locuras de amor que hago nada más va a volver a mover la vida de nosotros sino el amor de Dios me 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 ¡Gracias!